Hola, ¿cómo están? Bueno, ya lo he dicho en el programa que a mí estas fechas me ponen no triste, no depre, me ponen feliz, pero aparte me ponen muy sensible. Y te quiero decir en estas fechas, que para muchos sé que son complicadas, que te deseo la mejor Navidad de tu vida, que tengas un año 2019 maravilloso, pero aparte quiero hablarte a ti, que sé que sí te afecta, que sí sufres, que sí extrañas a un ser querido que hoy no está, que ese ser querido desde aquí la estrella está esperando verte sonreír y que pases una bonita Navidad. Así que con todo mi corazón te abrazo, te mando un beso grande y te deseo una bonita Navidad en compañía de todos tus seres queridos, ya sea que estén aquí sentados a tu costado o mirándote desde aquella estrella. Te mando un beso gigante, un abrazo, te quiero mucho y gracias por acompañarme siempre en Capital. Que sigan celebrando y festejando la llegada de nuestros besos. Un beso.